El grupo escultórico del traslado al santo sepulcro, tallado por el que fuera uno de los últimos discípulos de Mariano Belliure, el escultor Juan García Llúder, llegó a Crevillén en 1962, siendo adquirido por la cofradía de crevillentinos ausentes de Madrid, que lo denominó el entierro de Cristo. El grupo escultórico está inspirado en el monumento funerario erigido al que fuera presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, que se encuentra en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, obra que fue realizada por el escultor Mariano Belliure y que representa el traslado del cuerpo asesinado de Canalejas hacia su sepulcro. La cofradía participa cada viernes santo en la procesión de la muerte de Cristo, portando a los penitentes los clásicos hábitos de inspiración hebrea, lo que le da ciertas singularidad y un carácter diferenciador hacia el resto de cofradías.